Vamos a comentar otros hechos policiales y nos trasladamos ahora hasta la BICRIM, ya que ellos hicieron un decomiso bastante importante el día de ayer. Vamos a revisar parte de las imágenes y también las personas detenidas. Es un operativo que se da en la comuna de Talagante. Es en ese lugar en donde Policía de Investigaciones, haciendo un control preventivo a los vehículos que transitaban por el sector de Talagante, puede percatarse de la presencia dos personas. Le hacen el control de identidad, también piden documentos. Y es ahí cuando encuentran marihuana en el interior de este vehículo. Es en ese momento cuando comienzan a hacer unos peritajes alrededor de la región metropolitana y se trasladan hasta la comuna de Los Pejos, en donde detienen a una tercera persona. ¿Quién sería ella? Sería la madre de uno de estos sujetos que estaría involucrada en esta banda criminal, traficando droga, no en el sector solamente de Talagante, sino también en el sector sur de la capital. Ellos estaban desde hace algún momento teniendo esta banda criminal. Es una detención hasta el momento muy importante para carabineros. Hablemos de algunas cifras que pudieron decomisar. Estamos hablando de 48 kilos de cannabis sativa, 14 gramos de clorhidrato de cocaína, además de dos vehículos y una balanza digital y otras especies. También tuvimos declaraciones. ¿Qué las revisamos? A continuación. La Policía de Investigaciones, el día de hoy, cerca del mediodía, logra la detención al control vehicular de dos personas, las cuales portaban en su interior un cargamento de marihuana prensada, equivalente a un kilo y fracción. Luego, nosotros continuamos las diligencias de la ciudad de Santiago, específicamente en el sector sur, donde al ingreso de un inmueble, logramos la incautación de 48 kilos del mismo alucinógeno, también prensado, dispuestos en ladrillos, droga que se encontraba lista para ser comercializada en la ciudad de Santiago. Presento rápido, donde además de la detención y la incautación de este alucinógeno, también incautamos dos vehículos en los cuales se movilizaban estas personas. ¿Los vehículos tienen encargo? No presentan encargo. La incautación en total son 47.000 dosis que se lograron neutralizar para no ser comercializadas. ¿Y el evalúo? 250 millones de pesos. Claro, ahí estábamos escuchando la voz de policía de investigaciones, un decomiso que comienza con un control preventivo, con un control vehicular en el sector de Talagante y posteriormente se traslada hasta el sur de la región metropolitana, precisamente hasta la comuna de Los Pejos, y se puede incautar, decomisar droga, aproximadamente son 250 millones de pesos. Ya lo hablaba policía de investigaciones por esto que se va a seguir investigando, si es que hay más asociados, si hay más responsables en esta banda de narcotráfico que se pudo registrar el día de ayer en la comuna de Santiago. Perfecto, Danilo Díaz, todos los detalles entonces de la información policial aquí en Hora 7. Que estén muy bien, buen día.